Y bueno gente, el día de hoy vamos a video reaccionar al tema vivido del artista Negrata INK en colaboración con Versos Bohemios y Chino Billy. A Negrata INK ya lo he escuchado anteriormente, me parece que es un artista bastante bueno representando bien, o sea, dejando bien el boom bat en alto. Así que nada, a lo que es Versos Bohemios no lo he escuchado, es la primera vez que los voy a escuchar y a Chino Billy creo que como que es el que produce o el que hace los Vixar, una vaina así. Ya en temas anteriores he escuchado también de Chino Billy y a Laraco, Laraco también como le mete ahí. Así que nada, vamos a ver qué tal le meten en este temita. Un raxito, un raxito creo es. De Leyve. Negrata INK en colaboración con Versos Bohemios. El Jack Daniels allá. A Laraco como entró aquí. Este men creo que debe ser de Versos Bohemios porque a Negrata INK si lo saco bien. Este debe ser de Versos Bohemios, vamos a retrasar un poquito a ver cómo entra ahí. Dice la Ochino Billy, estamos reventando el beat, los gorilas, OG, junto a Negrata y no pueden con el team. Este men a Willy, aquí llega Moby Dick, le llegó el fin. Ay, no pueden con esta, pues esto detesta que corran las apuestas, purito Lestart. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Saquen las botellas que ahora vamos a celebrar. Antes con lo mínimo, ahora inventa. Me gusta, me gusta. Cada vez que yo escucho los temas de Negrata INK, o sea, maneja ese estilo clásico, ese Pumbad duro. En verdad, muy bueno. O sea, él sigue manteniendo esa esencia, ¿no? A pesar de que actualmente ya aquí en Perú al menos todo está distinto, se está comercializando todo. Él sigue manteniendo esa esencia, ¿no? Bien under. Y me encanta, me encanta ver eso, ¿no? Que hay artistas todavía que manejan esa esencia. Al araco, al araco por Negrata INK y Versos Bohemios. Taxi, saco siempre el maxi, provecho y vuelo por toda la galaxia. Estas laicas quieren pasarse de foxy. No chocan con las clicas, se les quiebra hasta el coxing. No se pongan pussy, que andamos con una facha exclusive. Esto lo hacemos classy, no por moda como el Tucci. Pero andamos pussy, forever con la music. Mucha energy como Messi, ando crazy. Róndame ese Baccari, que nos vamos de party. Este men también debe ser de Versos Bohemios, ¿ah? Como yo le dije, a Negrata INK si lo saco. Entonces lo que están apareciendo ahorita son de Versos Bohemios. La verdad, la verdad, la verdad, el estilo de Negrata. Rompiendo cualquier pista, vamos, dime Toretto. Gorillaz OG, los kings del concreto. Barranco en la mata, siempre con la bataca. Aliso en la veinte, fino con el Negrata. Acá no somos casa, pero tenemos sacas. Ya la gente nos saca, si de boomback se trata. Viendo a Negrata. Aunque alcance para lo mínimo, yo seguiré en el rap, porque esto es vivido. Aunque alcance para lo mínimo, solo callamos a los cínicos. Mientras que la chela corre, yo seguiré en el rap. Aunque alcance para lo mínimo, al araco, al araco, ese corito que le metió a Negrata INK. Para los que no saben, aquí, este men de acá es Negrata INK, el que ven aquí con la gorrita, con el chullo, ¿no? Al araco, al araco, me gusta lo que hace Negrata INK, como siempre les digo, ¿no? Como ya les dije anteriormente, es de los artistas que maneja esa esencia del rap, de ese under, ¿no? De ese boomback duro. Y en verdad, muy bueno, muy bueno como le mete Negrata INK. Si no lo han escuchado, los invito a que vayan a su canal y van a ver que tiene temas, uff, muy duros, muy duros. Tiene colaboración con bastantes artistas también del under, ahí como... Yo hace poco escuché un tema con So Cause, So Cause... No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es una agrupación de Tangna, algo por ahí. Por una de esas ciudades, el ahí, al araco, temazo también. Fuera del Queens, veo tantos niños en el drill, mientras aquí lo mantenemos for real. Que me ganen nobody, soy ese bicho raro que viene a cantarle rap en pleno party. Dos versos se negrata, raperos se empatan, las ropa y barras que tenemos delatan. Lo que decimos se acata, si hay un vino se cata, no hijalo a pares rap si la bestia se desata. De los en vivo la gente llaman, nos saca, saben de qué se trata. Con el puño arriba, si es que sientes rap. Me dicen yara, si el doble provoca lío. El mowa viene con trago, mientras yo lleno el vacío. Esto va de classic, fantástico, mola mole. Siempre de blanco y negro, que hasta parezco del cole. De Barranco a San Martín, de Norte al Sur se pone. Los gorilas, su G y el gordo que ya no entone. Aquí nos ven, dice Kulker, con una mano en el plato. Este men también debe ser de Versos Bohemios. Creo que Versos Bohemios ya estamos que nos damos cuenta que es una agrupación, ¿no? De tres personas, no tres artistas. Aquí vemos a uno, otro y tres. Es una agrupación Versos Bohemios. Ahí luego de este tema voy a buscar a ver qué es lo que con sus temitas. A ver si tiene más ahí, más temas duros. Un charado para Chino Billy. Como les dije, también en el principio Chino Billy creo que era el que se encargaba de los ritmos. Y a la Araco, también los beats que hacía. Muy bueno. Rap desde la raíz. Todo para que muevas el cuello. Dejando huella. You don't have money. Si tú pones nada, yo saco las botellas de alistro. Y prendamos el party. Fuck the police. Fuck the money. Y aquí lo prendimos todo el vírico. Y el dedo medio va para los cínicos. Este es vipito. Aunque no sepa lo mínimo. Solo callamos a los cínicos. Mientras que la chela cobre. Yo seguiré en el rap porque esto es vívido. Aunque alcance pa' lo mínimo. Solo callamos a los cínicos. Mientras que la chela cobre. Yo seguiré en el rap. Va, va, va. Queda, queda. Muy buen tema, gente. Muy buen tema. Bien, 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 bien. Muy burros. Soltando las barras. Vea las barras acá. Fino, fino. Ya va a acabar, creo. Delay, sí, sí. Ya acabó. Ya acabó. Muy bueno el tema. Y fuera de lo que ya han escuchado, ¿no? De que me gusta, que mantienen esa esencia ahí, under. O sea, también la producción, tanto visual como musical, es muy buena. Muy duros, en verdad. Cómo trabaja Negra TNK sacando buenas producciones. Si no me equivoco, creo que también tiene un tema con acá problemas. Y lo mismo, o sea, se hace la real movie aquí Negra TNK. Y me gusta, me gusta que mantiene lo under. Pero también adaptando, al menos lo que es visual, adaptándolo así a... Usando la tecnología de ahora, ¿no? Muy bien. Me gusta, me gusta lo que hace Negra TNK. Muy buenas producciones. 10 de 10 para mí. Así que nada. Ya saben cómo la vuelta. El link de este tema lo voy a estar dejando en la descripción. Para que vayan a dejarle un comentario positivo. O una crítica constructiva. Todos los que hagan eso, yo en el próximo video les voy a mandar un saludo. Pero ojo, tienen que dejar su hashtag cartel. De esta manera sabré quiénes fueron a apoyar. Así que ya saben, link en la descripción. Conmigo será hasta la próxima.